hey hola amigos en este vídeo tutorial les enseñaré a cómo jugar hallows windows live bueno empecemos primero que todo si tienen que descargar este archivo dejaré el link en la caja descripción abren su internet explorer y yo no lo descargo porque ya lo tengo bueno cuando lo hayan descargado lo extraen lo abren y le unen doble clic en SOS y aceptar y abren y abren serial bueno después van a van a la página de esboz ponen google escriben esboz esto después a registrarle una bonita hora baja bajan bonita hora es gratis ponen su dirección de correo electrónico por ejemplo voy a poner esto le doy el siguiente acá vuelven y lo ponen y acá ponen la contraseña del hotmail y con la contraseña que pusieron del hotmail siempre van a iniciar con eso en la cuenta de esboz light ok bueno esperamos bueno ya la tenemos como pueden ver bueno minimizamos 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 bueno después abrimos a los dos hay los dos y después inician con la cuenta que se crearon listo acá les pedirá el serial miren nos señalan todo a copiar y lo pegan acá con control v ya después lo pueden enviar ya vamos a descargar de perfil esto puede tratar de un momento no cierre el juego bueno y esperamos y les pedirá una actualización le den que en sí y comienza también tengo un vídeo tutorial de cómo descargar e instalar gelo 2 se lo haré en el link en la caja de descripción para los que no los tengan esperamos bueno ya y abrimos otra vez gelo 2 y abrimos otra vez gelo 2 ces Jeff ALEXANDER y estamos tar Energy volvemos a iniciar otra vez Iniciar sesión con otra cuenta volvemos a iniciar con las que se crearon oh, oh, que pasa esperamos otra vez Bueno, como pueden ver, ya puede iniciar con mi cuenta Windows Live Y esto es lo que se vea Luego ustedes pueden ver Live y explorar partidas Y esperamos que carguen todas las partidas Esperamos, esperamos Bueno, ya Y vamos a entrar en una partidita A ver, conectamos Esto no lo tengo, no puedo Bueno, yo grabare con el FRAP Porque con el Castance Studio Se me va a ver muy lajeado Bueno, ya vuelvo Bueno amigos, como pueden ver Ya puedo entrar a partida Bueno, tengo una partida acá con el A ver Bueno, entonces ahora hay dos Hay que esperar que se unan no junto Aquí Bandera tomada No sé si lo puedo matar Como que eso Hostia, no maté Que cojones fue eso Bandera de vuelta Como pueden ver, mire mi labros Mi labros Es como que hay loot No es ¿O no? Ah, abandonó Le dio rabia a quien le gane Bueno amigos Acá dejo este video Espero que les guste Como puede ver Si puede entrar a una partida Puede jugar Y si no caban dos no Pues bueno, salen mejores Hasta luego Bye bye